El diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, de forma insólita denuncia que Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y vocero del Comité Impulsor del Censo en Santa Cruz, es manejado por el líder del MAS, Evo Morales, y lo acusa de buscar desestabilizar al gobierno de Arce con el conflicto del Censo. El rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, tiene vínculo con el señor Evo Morales y al no asistir al diálogo que convoca el gobierno nacional para coordinar el informe técnico del Censo para que se lleve en Santa Cruz, es lamentable que el rector tome una decisión política y no haya tomado una decisión técnica, porque Santa Cruz quiere censo, pero con un informe técnico para que se lleve el censo con un informe técnico y no político. Queremos decirle que Vicente Cuellar es manejado por el señor Evo Morales para desestabilizar la democracia interna en el gobierno nacional, desestabilizar a un gobierno elegido con el 55% que el vínculo que tiene el rector Vicente Cuellar, aquí está la foto con el señor Evo Morales, recibiendo instrucciones para que no haya diálogo en el tema del INE, en el tema del censo. Ha tomado una decisión política el rector con la vieja rosca del movimiento al socialismo, aquí lo tenemos a Vicente Cuellar con Juan Ramón Quintana de la ala radical del señor Evo Morales, también fotografía con el señor Álvaro García Linera, que netamente el rector no está tomando decisiones a título del cabildo, a título del pueblo cruceño. Aquí hay una mano negra que está siendo manejado, el rector del Departamento de Santa Cruz, con netamente con interés a las elecciones nacionales 2025. El rector le han hecho creer del Departamento de Santa Cruz que va a ir candidato a gobernador y el señor Evo Morales candidato a la presidencia. Realmente el pueblo cruceño tiene que castigar a este rector. Por su parte al rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, le causa gracia y cree que es un chiste de mal gusto del diputado Cuellar señalando que no tiene sentido siquiera responderle. De todas formas asegura que la foto que muestra Cuellar donde está junto a Evo Morales es del año pasado y se dio de forma circunstancial ya que lo encontró cuando almorzaba en un restaurante. No, por favor, me causa gracia, no conozco todavía la denuncia, pero debe ser un chiste de mal gusto del señor diputado. No le voy a responder porque eso no tiene sentido, no tiene pie ni cabeza. No sé cuál será el fin, pero es un chiste ni siquiera de mal gusto. Me causa gracia las apreciaciones del señor diputado. Creo que más allá de tratar de incomodar a las personas que estamos cumpliendo un trabajo y estamos cumpliendo un rol como universidad. Bueno, esa invitación, perdón, esa fotografía seguramente que han mostrado. Es una fotografía creo que del año pasado. Yo quería reunirme con el señor presidente, me dijeron que iba a estar en ese lugar, no estuvo, me hice a un lado de la carretera, nos fuimos a almorzar en un restaurante y ahí coincidió la fotografía. No tengo ningún vínculo afectivo ni personal de ninguna naturaleza. Por otra parte, el diputado Rolando Cuellar también anuncia una demanda penal contra el rector de la universidad Gabriel René Moreno por presunta venta de cargos y clan familiar. Nos ha llegado una denuncia anónima de la misma universidad Gabriel René Moreno contra un docente que es la mano derecha del rector Lindberg Caballero, que es de la facultad de la chiquita Nia y lo vinculan al rector Vicente Cuellar, ventas de cargos y ITN en 1.500 dólares. Como diputado nacional y vicepresidente de la brigada parlamentaria cruceña, el día de mañana vamos a presentar los audios a la fiscalía para que sea citado el rector Vicente Cuellar, y lo vamos a demandar por los delitos de incumplimiento de deberes. Y hay un clan familiar de este docente Lindberg Caballero y del mismo, del mismo rector Vicente Cuellar, que su hijo está trabajando como si la universidad fuera una agencia de empleo. Su hijo se llama Luis Marcelo Cuellar Hidalgo. Vamos a procesar penalmente al rector de la Gabriel René Moreno y lo vamos a meter a la cárcel. Este sinvergüenza vende pega, que esto sí es prueba contundente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!